Milton Moncada continúa su camino en la música popular con Unos Tequilas. El artista Paisa hizo parte durante nueve años de la reconocida orquesta de salsa Aguanilé. Su amor por la música popular siempre ha existido, pero su carrera musical lo llevó a iniciar en otro género. Ahora está en busca de una carrera como solista, cantando lo que más le gusta, la música popular. Después del éxito de su primera en sencillo Mi Condena, presenta su nuevo trabajo musical llamado Unos Tequilas. Esta es una canción de despecho desarrollada en el ambiente típico de este estilo musical, Unos Tequilas. Hola que tal amigos, los saluda Milton Moncada, cantante de música popular de la ciudad de Medellín. Vengo a contarles un poquito sobre lo que ha sido Tequilas. Esta canción nace aquí en la ciudad de Medellín, junto a mi productor, mi compositor, mi gran amigo Marlon Capri, en los estudios de LM Records, mi casa disquera. A ellos muchas gracias siempre por todo el apoyo que me brindan. Esta canción es para todas las personas que pasan por un despecho, que no les sirve el amor, no se pueden enamorar de nadie. Entonces, muy invitados para que vayan, la busquen en todas las plataformas digitales. En redes sociales me encuentran como arrojamiltonmoncada-bajo. En Instagram, Facebook Milton Moncada, YouTube Milton Moncada. Por todas partes, para que estemos muy conectados. Y mejor me tomo, tomo, tomo unos tequilas y no me enamoro. Ay, como duele tu traición. Mejor me tomo hasta el agua del florero. Pa' que no duela el corazón. Milton Moncada, canta bonito mi amor. Siempre que me enamoro, a mí me pagan mal. Yo no nací para amar. Vuelvo a comenzar y me vuelve a pasar. En la frente no me cabe un cacho más. Mejor me tomo, tomo, tomo unos tequilas y no me enamoro. Ay, como duele tu traición. Mejor me tomo hasta el agua del florero.